Música Amigos de Ultrafiesta estamos aquí en el After Party de Universal Music en Miami Beach señores y señores esto ha sido una lluvia de estrellas y tenemos todos los detalles en la siguiente nota Música Cuéntame como la pasaste en los Billboard Bien, me la pasé super bien, fue muy lindo encontrarme con todos mis amigos que no he visto hace ya un par de meses Y pues me encontré con Frankie J, llegué con Sky Blue y Sensato y Rick Roode Anunciamos una nueva canción que colaboramos todos juntos hoy que se llama Salud Ya está disponible, ya la gente la puede escuchar Pero te digo, un día muy lindo para celebrar nuestra cultura especialmente nuestro talento latinoamericano ¿Puedes darme tres consejos de cómo rock a party? Ok, asegúrate de que tienes más mujeres que hombres, donde sea ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y una cosa, asegúrate de que tienes shots, todo el mundo Si, este año voy a conectar con la gente Estoy trabajando en un disco en español con personas como Pepe Aguilar, 7 de Puerto Rico, Juan Magán que está aquí Y voy a pegarle duro ¿El sonido tipo Black Eyed Peas? Sí, pero en español Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos para el 2013? Para el 2013 imagínate, todo lo que viene es espectacular, viene el sencillo en mayo El primer sencillo del disco este que estamos haciendo con Universal, el disco viene en septiembre Pero vamos a estar ocupaditos, vienen muchos viajes a países que aún no he tenido el placer de conocer Que vengo tiempo diciendo que los voy a ver, que nos vamos a conocer, que nos vamos a ver, y no he podido, pero ya eso va a cambiar en este año Hola, soy Juan Maga, mandando un saludito para Ultra Fiesta en Miami, se me cuidan, chao Un saludo de Taboolos Black Eyed Peas para Ultra Fiesta, un abrazo A toda la gente por Ultra Fiesta, keep partying baby, I love y'all Yo, what's up y'all, it's your boy Sky Blue and right now, you're checking out Ultra Fiesta, baby Hola, es su amigo Women of the Ramon, un saludo muy grande a Ultra Fiesta Estás viendo Ultra Fiesta